Es una música que realmente te traslada porque, bueno, digamos, no estamos habituados a este tipo de dúo, Clara. Ajá, sí, es una formación bastante particular. Distinto. Sí, sí, puede ser distinto. ¿Y cómo se le encuentra la vuelta a conjugar dos instrumentos de estas características? Y bueno, nosotros empezamos en realidad haciendo un trío, después nos empezó a fallar el percusionista y ahí descubrimos el dúo. No hay mal que por mí no venga. Exactamente. Y la verdad que nos encantó. Un dúo tiene como muchos más espacios para cada instrumento, ¿no? Para que se exprese cada instrumento, para explayarlo y para por ahí explotar el instrumento al máximo, ¿no? Por ejemplo, el contrabajo, que es siempre un instrumento más de acompañamiento, ¿no? De una base. Acá Federico lo usa. De todo. A veces parece un chelo. Claro, el contrabajo tiene... Perdón, es un instrumento realmente importante, primero por su tamaño, segundo porque se hace notar en cualquier agrupación, en cualquier formación. Sí, he visto, he visto. Eso suma. En su sonido también. Sí, pero digamos que lo que tiene el contrabajo tiene la posibilidad también de ser tocado con el arco. Originalmente un instrumento que se tocaba más con el arco. Sí. Y después se empezó a implementar en distintos estilos, como el jazz, el tango, la música brasileña. Bueno, ahora es un instrumento que se usa para cualquier estilo de música y se toca más percusivamente, o sea, con los dedos, así, digamos. O sea, se puede hacer una combinación de las dos cosas. Con el arco uno puede cantar más, tocar melodía. ¿Y como chelo? ¿Cómo es que suena como chelo que te vi recién hacer? ¿Qué pasa así? Claro, sería el registro más agudo. Está bueno porque se puede explotar mucho el instrumento, tiene muchos recursos, digamos. Bueno, ¿y cómo te decidí por estudiar un instrumento de esta característica? ¿Viste a alguien? ¿Te gustó? Mira, muchos contrabajistas empiezan tocando el bajo eléctrico, fue mi caso también. Y después de escuchando discos empecé a escuchar un sonido que no era el bajo eléctrico, que llamaba mucho la atención. Que es un sonido que es mucho más, como deciste, rústico. Y bueno, me fascinó, digamos, me compré un contrabajo y aparte cuando tocas por primera vez el instrumento, no tenés que enchufarlo, simplemente lo tocas y tienes una gigante caja acústica, digamos, por donde emite el sonido. Como que los dos instrumentos en realidad tienen eso. Bueno, en este caso vinimos con un piano eléctrico, pero el disco está grabado con un piano acústico. Un piano acústico, que van a llevar a la presentación del disco. No, no, vamos a usar el piano del teatro, que es un piano de cola, un piano grande. Bien. Que eso, como decía él, de este instrumento también te devuelve una cantidad de armónicos que no tienen comparación con un instrumento eléctrico. Y son dos instrumentos que combinan muy bien, digamos, por su sonido, digamos. Tiene algo ahí que se une muy bien los dos instrumentos. Entonces, inspira también a hacer música, sí. Bueno, ¿pronto Federico también va a cantar? Sí, el Fede hace coro. Mirá, unos paritos ahí. Ah, ahí se la sabía. Está alargando. Bueno, bueno. Presentan este disco que tengo en mis manos, que recién mostramos con Simena, que se llama Casa, ¿verdad? Así es. Bien. Disco que tiene todos temas propios y que será presentado en el Teatro Real. Dime, por favor, fecha y hora para que la gente sepa. El jueves que viene, jueves 12 de abril a las 21 horas en el Teatro Real. Las entradas están a la venta en las boleterías del teatro y en autoentrada.com. Bien. Bueno, va a ser un éxito nosotros de acá le tiramos la mejor de las ondas porque realmente lo que hacen es impecable y además original. Algo que no se encuentra en cualquier lado. Bien. Músicos cordobeses, bien de Córdoba, Clara y Federico. Señores, nos vamos a escuchar con otra venta más, ¿eh? Bueno. Aquí en nuestro programa. Un placer de tenerlos. Gracias, gracias. Y adelante con el proyecto, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ahí va. Muchas gracias, ¿eh? Así es. Viento y luz que te nombran, pajarito blanco, un día llegó tu vuelo alto. Es como un sol que vuelve y el día cuando se aleja como un puente. Te hace a lo que más allá me espera y veo tus ojos en sus alas y en el vuelo alto giran los tiempos de otra vida. Pajarito blanco. Te hace a lo que más allá me espera y veo tus ojos en sus alas y en el aire. O en su nido es como un sol que vuelve y el día cuando se aleja como un puente. Te hace a lo que más allá me espera y veo tus ojos en sus alas y en el vuelo alto giran los tiempos de otra vida. Pajarito blanco. 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 Pajarito blanco.